¿Qué es la astrología? Una vez creo, ¿verdad Robert Millán? Hicimos hace unos programas lo de la astrología china, que son los cinco elementos, que son los dos animales y que entonces tienen 60 combinaciones. Bueno, esa no es de matemáticas, eso nada más es asociar un animal y un elemento. Luego pasa el tiempo y los alemanes dijeron, pues tal planeta y otro en medio y otro afuera y el que pasa por en medio se le conoce como puntos medios. Lo que hacen es exactamente qué astro cuando naciste pasa en los mismos grados de distancia del primero con el tercero y el que pasa por en medio puede influir, puede haber catástrofes y demás. Esa es astrología alemana. Uno más, hay una astrología celta, ¿qué es eso? Que utilizan todas las maderas preciosas, cedro, pirul, fresno, roble y demás. Cada uno de ellos tiene una semblanza y se cree que según los escandinavos, y eso a Salvador se le llama astrología pagana, porque es el paganismo antiguo, se utilizaba que los elementales son los que te dan la energía de eso. Hay uno que recuerdo, es más, la astrología maya. La maya es, que hemos visto en el programa, que son 20 sellos, 13 tonos y Jaime, son más de 260 combinaciones. Ahí dan una infinidad de casos. Luego, pasamos de los mayas y luego a la cultura azteca, que la azteca fue parte de los mayas. Entonces son también 20 sellos, 13 tonos y dicen que los chamanes hacían que el niño nacía y se les hacía el mapa para ver hacia dónde. La evolución René tenía su evolución espiritual. Hay gente que tampoco le place eso, dice, pues esos son símbolos. También hay una astrología egipcia. Eso significaría que de los dioses sagrados, que por ejemplo Aris, que tenía segmento en la cabeza de León, y que por ejemplo optaba para Tauro, y que portó para Géminis, o de Cáncer Isis, o de, por ejemplo, de Leo era Ra, o de Virgo el tuyo era Néftis, que era la hermana, te acuerdas, de Isis. Y luego de Libra era, por ejemplo, Mat, que era una diosa que tenía un equilibrio de una balanza. Y de Escorpión era, te acuerdas, que era Osiris, el dios de la muerte. O Hathor, te acuerdas, que era una media luna, que era de la abundancia para Sagitario. O de nosotros, Anubis, te acuerdas, que era una cabeza de chacal, que era el protector de las tumbas, y esa era la dichosa, cuál podríamos decir, maldición que se enfrentara si alguien osaba abrir eso. Y luego Acuario, igual, era Bastet, Tuemis, te acuerdas que era un hipopótamo y otros eran como gatos, que incluso los momificaban. Bueno, ahí tenemos todo eso. Esos eran astrologías egipcias. Luego llega la numeralia, luego llega la judiciaria, la horaria, que tú haces una pregunta, Jaime, y entonces levantas el mapa en el momento exacto de tu pregunta, y dices, a ver, voy a durar con esta pareja, me pasó esto, qué debo de hacer, hay un cambio importante. Y eso se conoce como judiciaria y horaria. Incluso hay una de Sinastrian, escuché ese nombre, que dice, la compatibilidad de uno con otro, de un grupo, de mi familia o de mis hijos. Entonces, René, lo que haces es una rueda, haces la otra, la mezclas, y las distancias de los planetas de ambas se le conoce como compatibilidad. Luego hay una astrología biorrítmica, que creo que aquí ya dimos el ejemplo de una vez, en donde los siete siglos de tu vida, cada uno, sacas una afinidad física, emocional, mental, espiritual y demás. ¿Qué más? Ah, hay otra astrología solar, que también le llaman retorno solar o revolución. ¿Qué es eso? A la edad que tienes es un grado por año. Mueves la carta y dices, a ver, en este año he vivido 32 años, y entonces lo que tienes que hacer es mover 32 grados hacia adelante para ver la posición del planeta y ver cómo te va a ir en el año. Hay otra astrología lunar a nivel mensual. Luego de los tránsitos planetarios es día por día. Luego puedes utilizar eso, hay unos retornos lunares o solares que dices, a ver, de los grados que yo nací, a la misma posición, esa distancia marca un tipo de vida. Entonces, fíjense, puede ser interrelacional. Hay astrología mundana, política, puede hacerse de naciones, de países, y que cuando se independizó y que cuando fue la constitución. Entonces, no necesariamente es, e incluso astrología, por ejemplo, criptográfica, se puede hacer de cosas extrañas o de criptozogía. ¿Te acuerdas que es el estudio de los animales secretos y ocultos? Hay otra astrología que se puede usar para los viajes también al extranjero, y eso significa los retornos mayores o también llamada progresión, o direcciones primarias y secundarias. Entonces, tanto dirás, usted dice, ¿tanto para qué es? Bueno, pues para prever, otro para organizar, otro para dirigir, otro para complementar. Y entonces, a lo que voy es esto, son las relaciones interpersonales. Entonces, cualquiera forma indica un camino de vida. Y entonces, ya cuando tienes todas, dices, a ver, voy por acá, la relación es esta, un socio es mal, hay otra astrología financiera en las casas de bolsa. Lo que se hace es como unas rangos o barras, y dices, a ver, mi proyección es, si la Dow Jones, ¿no?, o otras cuentas financieras caen, yo voy más alto, y entonces, con mi fecha de cumpleaños, dices, mi caída es esta, y es más, hasta incluso se puede hacer una astrología natal, una astrología de nacimiento. Incluso, Robert Millón, ¿te acuerdas que hay otra astrología que dice que, de acuerdo a los horóscopos chinos, la mujer embarazada, de acuerdo a su edad y el mes, el feto puede indicar masculino y femenino, y es un horóscopo perpetuo de fertilidad. Esa es rara, ¿eh?, pero también se usa. ¿Qué más se puede usar? Incluso, ya teniendo todo esto, al final, hay una astrología kármica, porque luego la gente pregunta, ¿y quién fui? ¿y a dónde voy? ¿y qué fui en otra vida? Eso se toman los nodos norte, que son la cabeza de dragón, los planetas retrogrados. Hay otra astrología sexual, que es la karma y sexualidad. Sí, ya no hay tiempo. Bueno, entonces, la sexualidad lo que se hace es que dices, ese es mi camino, mismo ascendente, problemas emocionales, y entonces Jimmy lo que hace es que dices, este ascendente choca con el otro. Entonces, prevés que lo dejes como amigo, porque si lo tornas como amante y esposo, caes en un contradivorcio que ni te lo puedes imaginar. Hay también la Lilith, la luna negra, que es el líbido. Dices, chin, amores prohibidos, pasiones ocultas, ¿a dónde me dirijo? No. También se puede usar una astrología de estrellas fijas. Es decir, sí se mueven, pero son tan distantes que se ven como fijas, y ahí esa astrología se llama Ptolomeca. ¿Te acuerdas de Claudio Ptolomeo? Hay un libro raro, Cuatripartito, de Traviblos, que creo que está en internet, y pueden bajarlo para que ustedes lean todo lo que es en eso. Son como mil páginas hay. Hay otras astrologías, por ejemplo, que se pueden usar, por ejemplo, para nutrición. Es decir, yo tengo estos signos, tal olor, tal elemento, y entonces me dedico a esto, pero si yo como aquello y yo carezco de tal elemento, entonces eso me da acidez, gastritis y demás. Bueno, mis amigos, ya no hay tiempo, ¿verdad, Robert Millán? Nos despedimos sin antes decirles que esto nada más es un preámbulo de los tantos que se pueden utilizar. Estamos en contacto, ya saben los horarios, escríbanos. Las 12 Casas, por número, arroba pctv.mx. Los horarios de los días nones son en la tarde, los pares por la mañana, y lo mejor los domingos a las 12.30. Bueno, pues, paz y merencial. Que Dios los bendiga y que tengan un gran éxito. Bye.